27 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos votaron a favor de una resolución que demanda la libertad de los presos políticos y condena enérgicamente el cierre de ONGs y los ataques a la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Solamente San Vicente y las Granadinas votó en contra de la resolución. México, Honduras y Bolivia se abstuvieron mientras que Colombia y Nicaragua estuvieron ausentes. La resolución fue propuesta por la representación de Antigua y Barbuda, con el respaldo de Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Perú. En la resolución, el Consejo Permanente insistió en su exigencia de la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. La Policía Nacional prohibió a la Iglesia Católica Nicaragüense la realización de una procesión en honor a la Virgen de Fátima, que se llevaría a cabo este sábado 13 de agosto, según un comunicado de la Arquidiócesis de Managua. Inicialmente, la actividad religiosa estaba prevista que saliera a las 7 de la mañana de los alrededores del Colegio Cristo Rey, con destino a la Catedral Metropolitana de Managua, con la que concluiría una visita de 30 meses de la advocación de Fátima en el país y en ocasión también del Congreso Mariano. La Arquidiócesis invitó a los fieles a participar el sábado en una actividad que realizarán a las 8 de la mañana en la Catedral, en sustitución a la procesión que fue prohibida por la policía, y haciéndolo de forma pacífica para rezar por la Iglesia y Nicaragua, en la que rezarán el Santo Rosario y participarán en la misa oficiada por el Cardenal Leopoldo Bremes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, cumplió este viernes 12 de agosto nueve días de secuestro en la Curia Episcopal de la Ciudad Norteña, junto a otros cinco sacerdotes y cinco laicos. Álvarez y las otras diez personas son impedidas por la policía de salir de la Curia Episcopal desde el pasado 4 de agosto, después que el obispo salió a la calle con el Santísimo para rezar por el cese del asedio a la Iglesia Católica. Monseñor Álvarez ofició la Eucaristía y el Curia Episcopal. Ofrecemos este noveno día en el que estamos reunidos y retenidos en nuestra propia Curia Episcopal de Matagalpa para que el Señor nos conceda a los nicaragüenses encontrar siempre vías de soluciones cívicas y pacíficas a todos nuestros problemas y dificultades y nuestras familias sean constructoras de esa sociedad que todos anhelamos. El abogado Werner Vargas Torres, candidato del régimen de Daniel Ortega, se convirtió este 11 de agosto en el nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, con el voto de los presidentes de la región, a pesar de que su decisión implica un reconocimiento a la cada vez más desacreditada dictadura nicaragüense. En un comunicado, el régimen de Nicaragua celebró el nombramiento de Werner Vargas Torres como el nuevo secretario general del SICA. Los gobernantes centroamericanos pusieron fin con esta decisión a la vacante que se mantuvo desde julio de 2021. El periodo del secretario general del SICA es de cuatro años y correspondía a Nicaragua elegir para el periodo 2022 a 2026. El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco afirmó en un comunicado que la decisión de su país no significa un respaldo a Ortega y lo atribuyó a la parálisis del funcionamiento del SICA como consecuencia de la falta de un secretario general. Expresidentes de Costa Rica cuestionaron la decisión adoptada por el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Entre enero y junio de 2022 hubo más de 1.300 muertes atribuibles a la COVID-19 en Nicaragua, según el análisis de las cifras publicadas en la última actualización del mapa de salud hecha por el Ministerio de Salud, aunque oficialmente la institución solo admite 28 hasta el 12 de julio de este año, cuando reportó la última persona fallecida por la pandemia en el país. El análisis revela que el Minsa oculta así más del 98% de las muertes atribuibles a la COVID-19 en este primer semestre del año en un sostenido intento oficialista por ocultar el verdadero impacto de la pandemia. El cálculo de muertes atribuibles a la pandemia realizado por Confidencial revela que la sobremortalidad en el país se eleva a 16.188 en 27 meses de pandemia desde marzo de 2020 a junio de 2022. Un estudio previo de sobremortalidad entre 2020 y 2021, publicado en marzo pasado, estimó en 14.815 los fallecidos atribuibles a la COVID-19 en esos dos años. Desde el momento sobre Nicaragua, tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.